Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico para Aries, para todas las personas del signo Aries. ¿Cuál es el pronóstico para las personas del signo Aries? ¿Cuál es el pronóstico para las personas del signo Aries, para todas las personas del signo Aries, para todas las personas del signo Aries. ¿Cuál es el pronóstico para las personas del signo Aries? Aries, a ver Aries, ¿qué onda? Mirá, acá está vos, Soto de Bastos, de vuelta. Bien, Aries. Aries, a ver. Espera, vamos a ver cómo sigue. Bien, no es buena idea, Aries, declararle tus sentimientos a alguien. Acá estás, fíjate, Bastos, 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 toda tu energía. Declararle tus sentimientos a alguien por haber escuchado a otra persona. Sota de Bastos. Sota de Bastos, es como que otra persona te puede llegar a decir, mirá que le gustas a tal persona, ¿por qué no vas y le declaras tus sentimientos? Escuchar las opiniones de otros te puede colocar en una situación de fragilidad. Con respecto al amor, es como que por haber escuchado a esa persona, vas, caballo de copas, le declaras tus buenos sentimientos hacia esa persona y esa persona reacciona con indiferencia. Es más, puede haber una discordia, una pelea, que después vos, Aries, tenés que solucionar, reina de Bastos. Discordia, pelea, siete, Bastos, invertido. Entonces, no es bueno, o mejor dicho, no te es conveniente escuchar a esa persona que te dice, ¿por qué no vas y a vos que te gusta fulanito o fulanita y le declaras tu amor? No, no es buena idea. No está bien aspectado. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot.com Mi nombre es Jorge Luis Duarte.